Hablando de espectáculos y les recordamos que el viernes 2 de junio regresa a Esencia Guastavino y esta vez en el escenario del Teatro Municipal con Lilia Salsano, Eduardo Fecia, con Pablo Tibal, con el pequeño Ceferino Rodríguez Ibañez con esa excelente y brillante actuación. Bueno, vamos a hablar también de teatro para este fin de semana. ¿Les parece? Habrá buen teatro en la Sala Marechal del Teatro Municipal y vamos a adelantarte todos los detalles del show de Attitude en Tribus Club de Arte. El viernes a partir de las 21 horas, 2, un elogio escénico para el amor desembarca en la Sala Marechal del Teatro Municipal. Se trata de una obra protagonizada por el prestigioso doctor porteño Diego Estarosta en el marco de las funciones que conmemoran un nuevo aniversario de la inauguración de la Sala Leopoldo Marechal. Se trata de una puesta en escena de la compañía El Muererío Teatro y este espectáculo forma parte de la trilogía teatral Condiciones de Verdad basadas en los postulados filosóficos. Este sábado a las 18 horas llega el evento Aniversario Beach en Roland Rock de la Costanera Este. Una noche muy especial que comenzará con un sunset musicalizado por Julián Boschetto. Luego estará la presentación del grupo telonero La Ramonada y la participación estelar de Francisco Lago, cantante de la reconocida banda Cruzando el Charco en su formato acústico. Y por supuesto, horas de cierre con los mejores DJs. La banda tributo Attitude se presentará nuevamente en Santa Fe. La cita será para este sábado 21 horas en Tribus Club de Arte. Se trata del show tributo al reconocido grupo Guns N' Roses más grande de Latinoamérica. Attitude for Destruction ofrece un espectáculo centrado en la época de los fines de los años 80 y comienzo de los 90, donde la mítica banda hollywoodense se convertía en furor mundial. Recorriendo sus años dorados, Attitude propone un viaje en el tiempo para revivir los clásicos que marcaron a varias generaciones. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!